Nunca ha fallado, maestro. Algunos chicos creen haber visto un fantasma en el Trimont. El hotel no está hechizado. ¿Quién es Sabana? Desapareció en el Trimont hace 30 años. Esto es extraño. Entonces, crecen los fantasmas. Secretos de Sulfur Springs. Nueva serie. Desde este viernes a las 8. 15 minutos de tu vida para tomarte un café. Para terminar el capítulo de un libro. Para regar las plantas. Para llamar a alguien que hace mucho que no ves. Es el tiempo que te lleva a donar sangre y salvar hasta cuatro vidas. 15 minutos para vos. La vida para alguien más. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Los hospitales de la ciudad brindan turnos programados para donar de forma segura. Buenos Aires, Ciudad. Es hora de jugar. Presentamos Pixar Fest. Te veré en la línea de meta, amigo. Tenemos más poder del que creemos. No volemos. Caigamos con estilo. Nadaremos, nadaremos. Con Pixar Fest. ¡Juntos somos mejores! Disponible en tiendas físicas y digitales. Y también en DisneyLatino.com ¿A qué le temes? ¿A la oscuridad? ¿A un video demasiado real? ¿A las lámparas flojas? ¿A un hechizo? ¿A extraterrestres en la puerta? Eso no asusta a nadie. ¿Cuándo comenzarán los sustos reales? Todos merecen un buen susto. Y tú también tendrás el tuyo en este... ¡Susto Octubre! Este mes, en Disney Channel. Chiqui, tenemos que hablar. Olvídate de esta audición. No quiero que formes parte de Eleven O'Clock. ¿Por qué no puedo hacer lo que me gusta? No entiendo, no tiene sentido. Debe haber algo que tenés que resolver aquí y ahora. ¿Qué tenés que descubrir? Nunca olvides que este no es ni tu tiempo, ni tu lugar, Alegrán. ¿Mamá? Y quedara yo atrapado aquí. Necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para volver al pasado. Envíos gratis y en 48 horas a todo Chile. Esto no se había visto antes. Esto no se había visto antes y por compras sobre 16.990. Ahora gratis por compras sobre 16.990 y en 48 horas a todo Chile. Prometemos y cumplimos. Mercado Libre. Hola, soy Agustina Palma de Vía y estás viendo Disney Channel. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la oscuridad? ¿A un video demasiado real? ¿A las lámparas flojas? ¿A un hechizo? ¿A extraterrestres en la puerta? Eso no asusta a nadie. ¿Cuándo comenzarán los sustos reales? Todos merecen un buen susto. Y tú también tendrás el tuyo en este Susto Octubre. Este mes en Disney Channel. Ronda Error. 21 de Octubre. Solo en cines. ¿Qué vas a hacer? ¡Mágica! Todos merecen un buen susto. Y tú también tendrás el tuyo en este Susto Octubre. Este mes en Disney Channel. Algunos chicos creen haber visto un fantasma en el Trimont. El hotel no está hechizado. ¿Quién es Sabana? Desapareció en el Trimont hace 30 años. Esto es extraño. Entonces, crecen los fantasmas. Secretos de Sulfur Springs. Nueva serie. Desde este viernes a las 8. O-Mint. Nuevos planes médicos hasta 25% menos. Tu plan. Tu cuota. Tu O-Mint. ¿Crees que tú podrías hacer lo mismo? Tienes razón. Puedes elegir la vida de un héroe. Elige ser fuerte. Animarte a más. Salir. Moverte. Hasta llenarte de aire puro. Y detenerte para alimentar bien tu cuerpo. Elige entrenar tu fuerza interior para compartirla con todo el mundo. Y elige no rendirte hasta lograrlo. Claro que puedes llevar la vida de tus héroes. Vive más saludable. ¿A qué le temes? ¿A la oscuridad? ¿A un video demasiado real? ¿A las lámparas flojas? ¿A un hechizo? ¿A extraterrestres en la puerta? Eso no asusta a nadie. ¿Cuándo comenzarán los sustos reales? Todos merecen un buen susto. Y tú también tendrás el tuyo en este... Susto Octubre. Este mes en Disney Channel. ¡Bienvenidos a Ruth y Roby! ¡Reto de la máxima pijamada!